En un bosque de la China, el chinito se perdió Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos En un bosque de la China, el chinito se perdió Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos Era de noche Y el chinito tenía miedo, miedo, tenía de andar solito Paseó un rato y se sentó Junto al chinito, junto al chinito me senté yo Era de noche Y el chinito tenía miedo, miedo, tenía de andar solito Paseó un rato y se sentó Junto al chinito, junto al chinito me senté yo Yo que sí y el que no Yo que sí y el que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos de una opinión En un bosque de la China, el chinito se perdió Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos En un bosque de la China, el chinito se perdió Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos Era de noche Era de noche y el chinito, tenía miedo, miedo, tenía de andar solito Paseó un rato y se sentó Junto al chinito, junto al chinito me senté yo Era de noche Y el chinito tenía miedo, miedo, tenía de andar solito Paseó un rato y se sentó Junto al chinito, junto al chinito me senté yo Yo que sí y el que no Yo que sí y el que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión En un bosque de la China, el chinito se perdió Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos En un bosque de la China, el chinito se perdió Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos Era de noche Y el chinito, tenía miedo, miedo, tenía de andar solito Paseó un rato y se sentó Junto al chinito, junto al chinito me senté yo Era de noche Y el chinito tenía miedo, miedo, tenía de andar solito Paseó un rato y se sentó Junto al chinito, junto al chinito me senté yo Y yo que sí y el que no Y yo que sí y el que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión En un bosque de la China, el chinito se perdió Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos En un bosque de la China, el chinito se perdió Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos Era de noche Y el chinito, tenía miedo, miedo, tenía de andar solito Paseó un rato y se sentó Junto al chinito, junto al chinito me senté yo Era de noche Y el chinito tenía miedo Y el chinito tenía miedo